Bueno, también el presidente nos pidió que informáramos sobre este hecho de Querétaro, del partido entre Gallos Blancos y Atlas, comentar que desde la tarde estuvimos en comunicación con el gobernador Curi, poniéndonos a disposición, con ánimo de colaborar. Es un tema que lo tiene el gobierno de Querétaro, es un tema que corresponde fundamentalmente a las policías preventivas y a las policías de seguridad que resguardan el estadio. No obstante ello, cuando se pidió el auxilio de la Guardia Nacional para acompañar al equipo Atlas en su recorrido, se le acompañó, se ha reiterado la colaboración, por si la Fiscalía del Estado de Querétaro quisiera nuestra colaboración, en un tema que hasta ahora tiene el gobierno de Querétaro. Siguiente, estos son los hechos que fueron difundidos profusamente, en el segundo tiempo pasan estos hechos con imágenes que fueron difundidas también a través de las redes sociales. Y es importante señalar que en un primer momento, se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual con toda la evidencia, los informes médicos, protección civil y los aficionados que están en los hospitales, pues no corresponde a la realidad. No hay ninguna persona muerta, afortunadamente. Hay tres, según el informe del gobernador, tres heridos graves, diez de carácter delicados pero estables y otros tantos más, en un total de 25 personas que fueron hospitalizados. Nosotros reiteramos la colaboración y el ánimo para apoyar, en su caso, que nos lo solicite el gobierno de Querétaro. Siguiente. Hablamos exactamente de tema, déjame darle contexto a nuestro público, porque hoy Marta Rojas publica una investigación, un reportaje en Regeneración MX, que es bastante revelador y que no se ha ahondado a partir del enfrentamiento que hubo en el Estadio Corregidora de Querétaro que ustedes ya vieron. Nadie los puede engañar público memorioso. Lo que ocurrió ahí fue algo absolutamente nefasto, algo que no tiene pies ni cabeza y que no ha querido ser revelado desde sus orígenes. ¿Qué pasó? ¿Quién lo motivó? ¿Cuáles eran los objetivos que llevaron a estas barras, particularmente a la de Querétaro, que era la más nutrida? O sea, golpear así a sus rivales de porra, prácticamente, unos rivales de porra que deberían de estar peleándose, a lo mejor a gritos, a consignas, pero que llama muchísimo la atención que incluso hay códigos. Eso lo estuve viendo yo en los programas deportivos y me llamó muchísimo la atención, pero mal, porque estas barras tienen códigos para no darse de patadas, ¿sí? O sea, se pueden agarrar a golpes, dicen entre ellos, hay códigos, así lo dijeron una y otra barra en los programas deportivos, no en los programas pedorros, perdónenme público, en los programas pedorros de cualquier cantidad de youtuberos, porque los youtuberos, estos youtubers que también son una plaga y que no son periodistas y que son payasos y que solamente quieren audiencia, se subieron al tema sin conocimiento, muchos de ellos sin conocer siquiera que 11 jugadores de un equipo y 11 jugadores del otro se enfrentan durante 90 minutos, que hay medio tiempo. O sea, no conocen absolutamente nada de fútbol, de este deporte, y con tal de ganar audiencia, se subieron al tema de manera irresponsable. No, esto tiene que tener datos duros y hoy Marta Rojas nos abre una línea que hay que investigar. ¿Qué tiene que ver ahí la familia Hank Ron? Este personaje que incluso ha sido señalado por encabezar ahí pues el cártel Jalisco Nueva Generación, así lo señaló, por ejemplo, en su momento Jaime Jaime Bonilla, Jaime Bonilla así lo señaló, el exgobernador allá en Baja California, dijo que era el generador de violencia, y cuando nos enteramos de que este personaje que ustedes están viendo aquí, este personaje de Barba, que en su momento lo ven aquí saludando a Enrique Peña Nieto, muy afablemente, pues está detrás de este equipo. Pero antes de dar pie al reportaje de Marta Rojas, vamos a escuchar, por favor, lo que dijo el presidente de la República en torno a este tema. Debemos de tener en cuenta, en consideración ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes se pensaba que sólo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Entonces, ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes y cómo se alimentó y nutrió mutuamente la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia, hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, hay que desterrar la corrupción. Nosotros no vamos a poner público memorioso esas fotografías ni esos videos que estuvieron circulando en las redes sociales, no vamos a poner a la gente nadando en un baño de sangre, no vamos a poner a los niños corriendo sin camisa porque se quitaron la playera para que no los identificaran con un equipo o con otro. No vamos a poner ese tipo de imágenes por respeto y porque no somos amarillistas. No nos interesa el amarillismo, no nos interesa hacerle el caldo gordo, pues a todos estos personajes que únicamente están pensando en que sus canales crezcan. Pongamos algo demencial para que venga la gente, para que nos vea, para que alimentemos el morbo. No, a nosotros nos gusta trabajar con datos duros y los datos duros, Pepe Fuentes, Mata Rojas, es que Miquel Arriola es priista, que Miquel Arriola fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social y que salió de ahí con licencia para ser apoyado como candidato a la jefatura de gobierno en los pasados comicios electorales de 2018, donde perdió y bueno, pues lo recogieron prácticamente en la liga MX, esta liga polémica. Pero ese es un personaje. El otro personaje, pues es el gobernador panista. Este gobernador que vio interrumpida su gira por Europa para venir a ver de qué se trataba el merequetengue, que dejó un estadio que no le pudo garantizar a las familias seguridad, a las familias. Madre, padre, hijos, no pudo garantizarlo. El PRI, el PAN, el PRIAN, no pudo. Y que vemos esas imágenes devastadoras y que nos vengan a tratar de engañar, Marta, y que nos digan que no hubo muertos. Vemos los videos, esas golpizas, por favor, no las aguanta nadie. ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Pues eso lo estamos develando en los medios de comunicación porque no quieren dar la información. El diablo sabe por qué, Marta Rojas. ¿Qué fue lo que pasó en ese estadio desde tu punto de vista? Y para arrancar también con el reportaje que publicas hoy, Marta. Tu audio. Tu audio. Tu audio, Marta. Lo que pasó, Ricardo, es que están encubriendo a una red de políticos que siempre han tenido cooptado a México en el sentido de que son estos personajes los que dirigen las grandes cadenas de televisión, de hospitales privados, de casinos. En este caso, están encubriendo al equipo que pertenece a Jorge Hank Ron, este dueño de Grupo Caliente, y a su hijo, Jorge, también Hank y Zunza, que ellos fueron los que adquirieron este grupo, este club de Querétaro, que antes pertenecía a Olegario, también director de Grupo Imagen y que dirige Excelsior. Y vemos cómo hay una red de complicidad entre los empresarios, los medios de comunicación y el gobierno, porque incluso hoy veíamos en Twitter que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, abría su línea telefónica para que las personas le dijeran quiénes eran los muertos. Parece infame e incluso inmoral que viendo estas imágenes, la FIFA no haya procedido contra sanciones de la Liga MX, porque al frente está Maika Riola, que como ya lo dijiste, es un político priista, y también está la familia de Hank, otro priista, que tienen negocios muy importantes de apuestas, de animales, de clubes de fútbol y de hoteles aquí en México. De casinos, Marta, de casinos. De casinos, por supuesto. Y también este aeródromo que utilizan para las carreras de perros galgos, hasta incluso cuando abrieron, promocionaban carreras de changuitos. Entonces, este evento pone de manifiesto cómo sí es que estas redes de empresarios obran con el respaldo de los gobiernos, y cómo esta alianza de PRI y PAN, porque recordemos que Jorge Hank fue candidato a Tijuana por una alianza que era entre el PRI y PAN y el Partido Verde Ecologista de México en 2003, y deja la gubernatura, ¿no?, para intentar buscar otro cargo de elección pública. Entonces, esta complicidad, los medios la han secundado en el sentido que no han hablado de la propiedad de este club, no han hablado de la publicidad que el gobierno de Querétaro le paga y que suma más de 29 millones de pesos por escasos tres meses, ¿no?, de publicidad, la promoción de banners que no especifican, y la difusión de estos logros del gobierno, ¿no?, antes de Francisco Domínguez y ahora de Mauricio Curi, porque vemos que las secretarías siguen emitiendo estos chicos. Aclárame algo, por favor, y acláraselo al público también, porque yo vi que empezaron a circular perfiles de un tal Greg Taylor. De ese tal Greg Taylor se decía que era el dueño, que es el dueño del actual club Los Gallos de Querétaro. Pero resulta entonces que este, ¿qué sería? ¿Un empresario a modo de la familia Han? ¿Un empresario que en realidad no es el dueño y detrás de esto está Han Ron, que ha sido señalado, insisto, lo han señalado así, como el personaje más corrupto que ha habido en Baja California. Se ha dicho, hay que enviarle una capacitación para que no mate a gente y para que no engañe. Este es el personaje que entonces estaría detrás de ese club deportivo y no el tal Greg Taylor, que se hará un prestanombres, ¿un amigo o qué más? ¿Una fachada? Exactamente, Ricardo. En abril de 2020, el Grupo Caliente cambió los nombres de sus apoderados legales, ¿no? Para que no saliera directamente el dueño, ¿no? Que es Jorge Rank, Jorge Hank, perdón. Y este personaje nombra varios apoderados legales que administran tanto sus cadenas de hoteles, ¿no? Como sus negocios en las apuestas, porque todo Tijuana es, todos los negocios que hay de apuestas en Tijuana pertenecen a este consorcio que es Grupo Caliente y también varios equipos deportivos entre los que están Xolos, ¿no? Entonces, lo que hace es nombrar otros apoderados para que ellos respondan ante los señalamientos, ¿no? Y que estos negocios, a este personaje que ha sido acusado de asesinato, de contrabando, de narcomenudeo en los casinos, incluso, ¿no? De ser un mal político, de ser incluso un peligro para Baja California, donde se fue a radicar luego de que su padre fuera jefe, bueno, estuviera aquí en la jefatura de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México. Pues era regente, la figura era de regente. Recordemos a Carlos Hank González, ¿no? Él proviene de esa dinastía de políticos corruptos que han tenido cooptado México y que lo destruyen a través de estos actos, ¿no? La FIFA no ha sancionado nada, no se le ha dado el revuelo necesario a los medios de comunicación porque fue grave, Ricardo, estamos hablando de un chico que quedó con derrame cerebral, hay más de 26 lesionados, o sea, es de una violencia espantosa, ¿no? Espantosa, arcaica, troglodita, yo diría. Marta, pero yo he visto, bueno, ahorita estuve monitoreando los medios corporativos y el único que vi que sí mencionó que hubo muertos fue Milenio, siquiera ahorita que nos ponga el audio de nuestro productor, pero allí en fuera ningún medio ha dicho que sí hubo muertos, incluso están alimentando pues la narrativa del gobernador de Querétaro. A ver si nos pueden poner el audio. Vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Y ahorita comentamos, Marta. Y para ampliar lo que sucedió, este lamentable hecho en el estadio Corregidora, está con nosotros en el estudio Luis, el profesor Ibarra. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Sarex Orgen? Lamentablemente con esta noticia que mancha el fútbol mexicano como ya al menos en Minero Televisión hemos informado de la situación en donde después del minuto 60 teniendo un contexto de lo que pasó en este encuentro las barras del equipo del Atlas, la Fiel y la del equipo del Querétaro empezaron a tener un conflicto situación que hizo que los aficionados junto a las familias tuvieran que bajar a la cancha y después lo que estamos viendo son imágenes aterradoras de la situación de violencia en donde lamentablemente esto mancha el fútbol mexicano son situaciones donde vemos cómo es una tragedia Sol Gémez es una tragedia de lo que está pasando en la Liga MX en la cancha de la Corregidora y obviamente lamentablemente la situación del tema de las personas que han fallecido de manera extraoficial tengo que aclarar eso es de manera extraoficial ya supera los 20 muertos obviamente son situaciones que manchan el deporte y la situación de este enfrentamiento entre porras ya en unos minutos más vamos a buscar pues ahí está este personaje está hablando de 20 muertos 20 que fue como circuló originalmente en las redes sociales pero de pronto todos los a mí me llama mucho la atención que no hay una lista de hospitalizados no hay una lista de hospitalizados no hay una lista de los hospitales donde fueron ingresados no nos han dicho que fueron ingresados en el hospital de traumatología por ejemplo en el hospital general de zona tal en el nosocomio tal cuántos ingresaron cuál es su estado de salud dicen hay algunos graves no 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 esas son esas son tonterías vemos elementos de seguridad arrastrando cuerpos por las gradas así se transporta a las personas lesionadas Marta Rojas arrastrándolas Pepe metiéndolas en ambulancias fingiendo que están malheridos y es el momento en que nadie ha dado la cara esto esto es otra cosa es otra cosa no es ah bueno perdón Ricardo y vemos que este estadio funciona hay Marta estamos aquí ya me perdí bueno perdón María quería completar con Ricardo que este estadio es una concesión que hace el gobierno de Querétaro una empresa privada ¿dónde están estas empresas privadas explicando el dispositivo de seguridad que debe de haber en estos estadios por cualquier emergencia sea un sismo o sea hechos violentos como esto ¿dónde están esas autoridades que se supone deben de pagarse por los patrocinadores de los clubes ¿dónde están los patrocinadores explicando cómo se financian estas porras? porque yo me acuerdo que en mi época de universitar en la facultad de Aragón operaba una porra que era justamente la del Cruz Azul ¿quién les financiaba a esos estudiantes los autobuses en los que llegaban a los estadios e incluso se hablaba de que eran grupos utilizados políticamente para reventar algunas marchas que no le incomodaban le incomodaban por ejemplo en ese entonces al presidente de México que era Felipe Calderón y entonces vemos que también Felipe Calderón tenía una relación pues no cercana pero tampoco disimulada con Jorge Rang cuando él dice que sí hay que postularlo como candidato de la alianza PRI-PAN en Tijuana aunque este personaje hubiera dejado su cargo de elección popular entonces vemos estas estrategias políticas asquerosas yo no he visto a las personas a los políticos que son los mismos que piden que las marchas feministas sean canceladas pidiendo que se investiguen los hechos hasta el momento no se habla de detenidos ni de responsables no se habla como dice Ricardo de una lista oficial de estos jóvenes que se encuentran heridos ni tampoco se ha dicho si el club va a correr con algunos de los gastos de hospitalización o todo es un asunto de las familias entonces me parece increíble que siendo un hecho de una gravedad importante no se tomen las acciones ni contra los patrocinadores del club ni la FIFA haga ningún pronunciamiento severo sobre estos estas porras quién las patrocina quién las dirige incluso se habla de credenciales de afiliación a los equipos de fútbol me parece muy nefasto y me parece que todo es mismo es parte del mismo problema esta mafia del poder que tiene en cooptado México yo no he visto dime Pepe dime a ver éntrale pero arrebatarnos la palabra porque el programa se va a acabar y no lo vamos a terminar venga venga bueno yo quiero preguntarle a ambos si han ido a un estadio de fútbol porque a mí me llama mucho la atención que cuando tú vas al estadio no te dejan entrar ni con el paraguas no te dejan ni entrar con actor factors y estos personajes si los dejaron ahora vemos que en twitter circularon algunos videos de cómo se están golpeando estas personas y vi algunos elementos de la policía ahí recargados ahí viendo lo que estaba pasando algunos ni se metieron esto es real o sea o es falso no sí o sea lo estás viendo Pepe Fuentes tú lo viste o sea están los elementos de seguridad ven pasar las cosas hay uno de esta empresa que dice Marta que está hablando por teléfono y están corriendo atrás de él le vale gorro le vale sorbete hay otros elementos que incluso participan participan ¿cómo participan? abren las vallas para que se encuentren las barras y sabían perfectamente que iban a masacrar a la barra del Atlas y esta porra se sabe que ha sido violenta en 2007 también protagonizó un disturbio con los del San Luis entonces de verdad la autoridad no sabía que podía haber un conflicto de este tamaño ¿no? ¿por qué no hay un protocolo que los guardias de seguridad que dicen que eran pocos y que no pudieron contener la trifulca deben hacer en estos casos ¿no? y tampoco debemos olvidar que el estado sí tiene cierta responsabilidad sobre estos eventos aunque el estadio sea de una concesión privada ¿no? ¿dónde estaban las autoridades al salir de Querétaro ¿no? de un evento tan grande y si saben que es el equipo principal del estado ¿no? el fútbol inevitablemente desata pasiones a veces enarboladas exageradas que yo la verdad no entiendo ¿no? entiendo la función social del fútbol de este juego ¿no? que siempre ha sido como un desfogue para las masas pero no entiendo ¿no? por qué llegar a esos extremos de violencia ¿no? entiendo que para los empresarios es un negocio pero no entiendo por qué utilizan a estos jóvenes esta pasión de los jóvenes de una manera desencaminada ¿no? incluso pues asquerosa ¿no? no entiendo cuál es el propósito de una porra de llegar a un estadio y masacrar a los del equipo rival ¿no? no entiendo ese pues ese comportamiento ¿no? no entiendo se tienen que ir al carajo se tienen que ir al cuerno Pepe Fuentes se tienen que ir al cuerno sí se tienen que ir a esas barras yo no estoy en desacuerdo para nada en que le des apoyo a tu equipo deportivo favorito ¿qué les eches? hurras y y clames a favor de ellos porque es importante el apoyo por supuesto pero estos ya no son aficionados he visto varios comentarios acá ay lástima que los aficionados hayan tomado esa actitud no señores no señoras estos no eran aficionados estos son otra cosa estos son personajes y por eso la pregunta ¿quién está detrás de estos personajes? pues como dice Marta o sea están financiados vienen por ejemplo al estadio Azteca al estadio de Ciudad Universitaria pero les digo una cosa si hubiera ocurrido en uno de estos estadios en el Azteca o en el estadio de Ciudad Universitaria ya estarían pidiendo que la jefa de gobierno renunciara no la dejarían a sol ni sombra pero acá Pepe Fuentes yo te pregunto ¿por qué carajo no han se han posicionado a Firme Boeing Ciudad Madera Caja Morelia Valladolid Zayer Cisnova Petro Figes ¿por qué no se ha pronunciado Megacable Runza Paquete Express Charlie ¿por qué no se han posicionado todas estas marcas? ¿y sabe quiénes son estas marcas público memorioso? las que patrocinan patrocinan a este equipo y ninguna ha dicho yo lamento profundamente eso y en congruencia con la gente voy a dejar de dar patrocinio a esta este club no cerrarle la llave a los futbolistas ni al deporte sino a este club irresponsable que pues no tuvo control a propósito desde mi punto de vista para impedir que la gente saliera vulnerada Pepe Fuentes No y también hay que mencionar querido Ricardo y Marta que los dueños de estos clubs saben muy bien que se ha metido y hay que decirlo con todas sus letras el crimen organizado querido Ricardo porque aquí vemos por ejemplo en los comentarios que Fede Lozano dice que no hay que politizar la tragedia pero sus medios chayoteros cuatrateros ahí andan no estamos politizando estamos dando datos duros porque el fútbol se ha politizado durante muchas décadas y esto ustedes no me van a dejar mentir Marta ¿se ha politizado el fútbol? Claro Pepe esto de apolítico no existe porque hasta ser apolítico es una postura política entonces eso es no solamente es político sino que tiene intereses políticos y comerciales porque desde el momento en el que abren una línea de investigación en el que incluye al crimen organizado vemos una relación estado mafias estado negocio estado empresas estado publicidad entonces claro que el fútbol es político es por ello que la FIFA estaciona estas porras que dicen puto que aquí en México son muy comunes claro que el fútbol es político y no hay una cosa que no sea política no en el sentido de la política entendida como este poder del estado sino como esta postura con la que las personas viven entonces claro que es político y quien lo piense quien piense que las cosas no son políticas pues está perdido en el espacio ¿no? porque a ver incluso si si dime dime no incluso este este José Ramón Fernández que saben que es un experto sobre estos temas pues publicó un tweet que me parece fundamental rescatarlo no sé si lo podamos poner en donde dice no se puede ocultar que la mayoría de las barras del fútbol mexicano se ha infiltrado el crimen organizado tipos dispuestos a que pase lo que pase actúen y su historia es matar gente los dueños de los clubes lo saben y deben tomar con mucha seriedad este asunto esto es lo que yo quiero también poner sobre la mesa este tweet de José Ramón Fernández querido Ricardo querida Marta claro y tiene mucho sentido ¿no? porque si recordemos que en este partido las apuestas ¿no? que también patrocine o que organiza Grupo Caliente se van a millones de pesos ¿no? vemos el motivo uno de los potenciales motivos por el que la porra de los gallos atacaría la porra de los atlas ¿no? para interrumpir este partido en el que iban perdiendo 4-1 no no iba perdiendo 4-1 el marcador iba 4-1 cuando ellos ¿no? ¿eso? ¿cuatro? hubo 1-0 ¿no? sí 1-0 no es de este partido yo vi que era 4-1 no era 1-0 sí era 1-0 porque ahorita querida Marta estoy viendo aquí este Fox los datos duros como deben ser 1-0 iba el partido 1-0 hubo partidos así que también se dieron hasta con la cubeta pero este iba 1-0 sí sí aquí lo estoy checando en Fox Sports sí es verdad también ya lo vi corrijo si iba 4-1 pero vemos ahí el interés de que el equipo de los gallos blancos ganara estas apuestas yo me imagino que la bolsa es grandísima hay mucha gente que si a la carrera de los perros apuesta millones de pesos imaginemos un partido de este tamaño ¿no? ahora ¿qué qué está pasando que los los empresarios no están viendo ni siquiera a a la a la gente no les importa un carajo todas todas estas imágenes todos estos videos truculentos toda esta escena siniestra que que ha dado la vuelta al mundo esto no se está viendo aquí en la ciudad de México no se está viendo aquí en los en los en los estados esto ya trascendió ya está viéndose en el mundo y este gobierno panista el gobernador panista de Querétaro no quiere ver e intenta tratar a la gente como si fuéramos tontos y eso no se lo creen ni los especialistas ya vieron ustedes el tweet de un especialista José Ramón Fernández pero también lo han dicho otro lo ha dicho David Feintes lo ha dicho el perro Bermúdez o sea tipos de esa digamos experiencia en ese deporte dice el presidente de la liga MX Mikel Arriola ha tomado una postura tímida en el tema de Querétaro hoy tenía que haber anunciado la desaparición absoluta de las barras de los estadios es que tiene que desaparecer el público de las tribunas para qué esperar a los dueños de los clubes y lo dice Faitelson y lo dice José Ramón o sea esto no es una postura tímida es una postura lesiva porque tiene intereses económicos dice el propio perro Bermúdez Enrique Bermúdez y no vayan a salir con el cuento de que en el estadio nadie murió que fue en los hospitales de cualquier forma irresponsabilidad de las autoridades y del club Querétaro cárcel a los criminales ¿dónde están esos criminales? ¿dónde están? no se ven ya circularon fotografías en las redes sociales los identificaron perfectamente la gente a través de videos a través de fotografías se circuló y en este momento el gobierno de Querétaro la fiscalía ¿quién sabe qué está haciendo? y vemos por otra parte y les quiero preguntar su punto de vista al payaso de Ricardo Anaya que se dice queretano y panista de corazón que no ha dicho un carajo sacó uno de sus videos pantorges como siempre lo hace pero en contra de López Obrador no dijo nada no dijo ni pío sobre esa tragedia que ocurrió en el estado que tanto dice amar Marta Pepe pues qué va a decir si él está huyendo no pues qué va a decir si este tipo está huyendo tiene demasiados problemas como para preocuparse en otro problema de su compañero de militancia ¿no? me parece que lo que menos va a querer es hacerse y que salir hacer tomar hacer algo ¿no? porque para que no se le relacione con un escándalo más porque ya tiene suficiente con esta cita de la fiscalía a la que no ha acudido ¿no? No y además utiliza el tema de Rusia para poder escudarse de esto o sea ¿por qué no menciona el tema? sobre todo porque sabemos querido Ricardo Marta que también Mauricio Curi quiere ser candidato presidencial no lo olvidemos tampoco o sea este personaje tiene aspiraciones presidenciales también pues se va a ir al hoyo se va a ir al hoyo porque esto es una y no deberían de abrir ese estadio no debería de abrirse durante mucho tiempo no no esto que dice Mikel Arriola el presidente de la federación MX o de la liga MX perdón de la liga MX es una estupidez dice bueno o sea no desaparecieron las barras dicen que simple y sencillamente van a no van a poder entrar a los estadios las barras de los equipos rivales o sea es increíble increíble que este tipo de cosas sucedan y que no se tome una postura tan cobarde tan lesiva ahora ¿de dónde de dónde salió Germán Martínez? del PAN ¿de dónde salió Madero? del PAN ¿de dónde salió Álvarez y Casa? del PAN y no estaban diciendo estos políticos que había que le estaban diciendo a Olga Sánchez Cordero al Senado que México mandara armas a Ucrania porque no han dicho nada nada sobre esto porque eran panistas porque son panistas son hipócritas entonces están muy preocupados por la situación de Ucrania terrible situación sin duda público terrible situación pero no les importa pues lo que ocurrió en Querétaro no les importa que no hayan podido garantizar la seguridad de las familias no les importa que en contubernio quizá con pues esa fuerza policíaca que dijo no teníamos a los suficientes elementos y como no teníamos a los suficientes elementos pues entonces abramos las vallas y que les vaya como sea no les importa porque no han anunciado que el director técnico de Querétaro haya dicho vamos a reventarlos allá afuera pasó un videito donde el director técnico de Gallos Blancos dice no 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 aquí no porque nos van a sancionar pero allá afuera los reventamos alguien ha anunciado que fuera a ser destituido como debería ser este personaje no sacaron otro videito para lavarle la cabeza no le abrió le abrió la puerta de los vestidores a la gente del Atlas no no han dicho absolutamente nada Marta los contratos el gobierno de Querétaro entonces sabe con quién está trabajando ¿no? por supuesto que lo sabe Ricardo tan es así que como mencioné al inicio no ha pagado más de 29 millones de pesos en contratos por publicidad de banners no especificados yo entré a la página del club Gallos Blancos y a la fecha no hay ningún banner ¿no? estas facturas son recientes son del año 2020 y del 2019 ¿no? servicios por honorarios y casi todas bueno todas más bien son a propósito de la publicación de banners y difusión de los logros del gobierno y programas de obras públicas no pagados a través de la comisión estatal de infraestructura y ahí vemos cómo este equipo Gallos Blancos representa un negocio muy jugoso para sus dueños para el grupo caliente ¿no? porque no sólo se manejan las apuestas de los partidos sino los patrocinios que recibe a través de publicidad pagada por el gobierno del estado de Querétaro y bueno entonces sabe sabe perfectamente el gobierno quién está detrás de esto que ya como revelas en tu reportaje no está no es este este fulano este tal Greg no es Greg Taylor realmente el dueño sino detrás de este personaje está ahí ¿cómo se llama la empresa Marta? se llama Grupo Caliente y el club de Gallos Blancos que opera en la corregidora y que también organizan las apuestas en este estadio de la corregidora de concesión privada Jorge Rank sería el dueño pero entonces y ellos tienen la razón social de solas deportes y entretenimiento ¿no? esa es la conexión ¿no? que ese es el el nombre ¿no? es la razón social de este club y entonces detrás de este club nos encontramos a Grupo Caliente no es exactamente este personaje que sale que da la cara que dice Greg Taylor otra vez vuelve a la polémica y que vuelva a la polémica Greg Taylor pero nada más en lo superficial no nos metemos a saber por qué el colegio alemán como lo está viendo usted aquí Cuauhtémoc Hank Asociación Civil el Pueblo Amigo el Parque Zoológico Internacional que también es una AC el Grupo Caliente el Club Canófilo Caliente el Hípico Caliente o sea puras casinos apuestas de de caballos de ¿cómo se llama este juego? yo no sé los perros que corren ¿cómo se llama eso? ahorita ¿el qué? no, no yo tampoco sé cómo cómo se llama pero porque yo creo que lo dijo lo dijo Marta ¿no? ¿cómo se llama eso Marta? ¿ya no está ahí Marta? creo que no sí aquí estoy les decía que es un canódromo ¿no? hay canódromo con caninos canódromo ¿no es el galgodromo? no bueno se le dice canódromo pero incluye carreras de galgos o de cualquier otra especie de animalitos ¿en serio? ¿pero no son puros galgos? pues ahorita sí en el Estadio Caliente de Tijuana ya nada más se organizan carreras de galgos pero anteriormente eran carreras hasta de changos ¿no? había y se lo juro al inicio cuando se inauguró este canódromo ¿no? que incluye también un complejo turístico y un estadio que es el Estadio Caliente se ofertaban se promocionaban carreras con changuitos así las anunciaban Ricardo pues esta dice Israel Germán Galgodromo es correcto nos dice Israel Germán que es periodista a quien le agradecemos mucho la precisión es periodista de temas deportivos muchas muchas gracias por la precisión estimado Israel y bueno pues fíjense que yo estaba buscando hace rato y lo pongo a consideración también para que la gente lo investigue para que nosotros lo investiguemos porque esto saca a relucir muchas cosas el empresario argentino Andrés Fazi es uno de los señalados por importar estos grupos a los Andrés Fazi que son las porras ¿no? las barras bravas ¿y quién es este personaje? pues bueno él es uno de los personajes vinculados al grupo al club Pachuca y ustedes saben que venden ahí en el club Pachuca venden choripazo hasta el choripal les metió ahí entonces ahí hay una red de corrupción muy grande hay que ver quiénes son estos personajes pero no solamente las figuras que dicen bueno pues ahora vamos a poner ahí a Greg Taylor vamos a poner su rostro y que se vaya no ¿quién está detrás de estos personajes? ¿cuáles son realmente las empresas? las razones sociales y si encontramos las razones sociales vamos a encontrar las actas constitutivas y vamos a encontrar a las personas que firman a los representantes legales y ahí vamos a ir revelando una trama de corrupción tremenda y nos vamos a ir hasta ¿quién es el que paga? fíjense los Boeing que se toman estas porras se toman Boeing refrescante Boeing y los patrocina Boeing y Boeing en este momento tiene la boca cerrada y todas estas empresas no nos van a financiar público memorioso no lo van a hacer nosotros seguimos adelante con el apoyo de ustedes porque esta gente no nos va a financiar vean nada más la cantidad de patrocinadores que tiene este club no nos van a financiar a nosotros porque los vamos a desnudar los estamos desnudando sí si los estamos desnudando con datos duros vaya 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 cosa ¿no? exacto o sea ¿qué tiene que hacer la Liga MX? ¿qué tiene que hacer la Federación Mexicana de Fútbol? ¿qué tiene que hacer la FIFA? ¿qué tienen que hacer Marta Rojas para que esta angustia no se pueda repetir se vuelva a repetir no se puede volver a repetir ¿con qué confianza vas a ir tú tu familia los menores de edad a disfrutar un partido de fútbol o del deporte que sea y no te vas a encontrar esos delincuentes financiados quién sabe por quién pero que están ahí pues amagando al público a la afición ellos sí la afición pero los tienen que sacar yo insisto público los tienen que sacar pero yo no sé qué piensa tú Marta yo también Ricardo considero que debería de haber sanciones muy graves tanto para los directivos del equipo como para estas empresas que patrocinan a los clubes y yo creo yo sí soy de la idea que los partidos de este equipo que ya en numerosas situaciones y momentos su barra ha atacado a otras porras creo que deberían de celebrarlos a puerta cerrada ¿no? si el problema es o la euforia corre a partir del partido de fútbol pues entonces que se jueguen sin público pero sabemos que eso no lo van a hacer porque eso sería quitarle mucho dinero a aquellos que organizan pues estos partidos que se anuncian en los partidos ahorita no tengo el dato de cuánto se cobra por anuncio en este tipo de partidos pero sabemos que hay mucho dinero que se perdería y que por ese motivo no lo van a hacer ¿no? porque el fútbol también tiene fines económicos oye y Marta ¿tu investigación es con datos duros o es una vacilada porque mira aquí hay un personaje que dice se llama Juan Carlos Gá y dice oigan ¿dónde consigo el meme del Poin? o sea este personaje piensa que que Poin que se armó un meme o sea no quiere entender y quiere difundirlo aquí en el en el público que Poin es uno de los patrocinadores oficiales y que lo puedes encontrar en la página oficial de Gallos Blancos o sea este personaje cree que es un meme y le quiero mostrar a la gente que se trata de un meme que se hizo aquí y yo quiero que le respondan por favor a este tipo de personajes que creen que estos son memes que no son los patrocinadores oficiales ¿de dónde obtienes tú esta información Marta? pues le obtuvimos de fuentes oficiales Ricardo no es un meme se trata de uno de los patrocinadores de este club de Gallos Blancos perteneciente a Han Ronk a Grupo Caliente a través de otra denominación de su razón social no es un meme son patrocinadores y estos datos estos contratos los obtuvimos a través de la plataforma de transparencia ¿no? ahí vienen los montos las fechas y a quienes están concedidos estos contratos Ricardo no es una mentira y tampoco estamos basados en afirmaciones o comentarios especulativos son datos ¿no tiene inferencias? es una realidad Marta entonces no tiene nada de inferencias así estilo Loreto inferencias inferencias yo te quiero preguntar Marta ¿qué carajo tendría que pagarle un gobierno estatal a un equipo de fútbol para que anunciara no sé dónde la buena gestión gubernamental de Acción Nacional para que estuviera anunciando el buen desarrollo de obras de infraestructura y que les pagaran casi 17 millones de pesos pero que dices tú que además no aparecen en la página o sea tú te imaginas que entras a la página de un club de fútbol y de pronto te sale un banner y dice excelente gestión gubernamental del gobierno estatal del gobernador fulano excelente desarrollo de obras de infraestructura y bueno acto seguido o antes les dan sus casi 17 millones de pesos no sé ¿no les parece eso una una violencia? es una perdón Ricardo no te escuché la última palabra fue un calificativo no es una vileza claro por supuesto ¿no? y sobre todo pensando en todo el dinero que estas personas se meten y cómo es posible ¿no? que también el gobierno sabe perfecto que hay muchísimos seguidores de los gallos blancos ¿no? que la afición es muy apasionada entonces qué mejor manera que promocionarse en la página oficial de este equipo de fútbol ¿no? que ya vimos que puede tener consecuencias devastadoras ¿no? si este equipo puede mover a una porra así de violenta entonces no me imagino lo que pueda hacer en elecciones entonces vemos ahí cómo ocupan a este gobierno de acción nacional ha ocupado el fútbol también con fines políticos ¿no? y desde ahí estamos hablando de una politización del deporte pues esa politización del deporte que quieren algunos personajes que han venido aquí Pepe a insultar a insultar como este tal Roberto Olvera saquémoslo de aquí porque no vamos a soportar insultos de esta clase no estamos dispuestos a dialogar con mequetrefes así que probablemente pues debería de estar en una de estas barras en una de estas porras que están nutridas ya lo dicen los especialistas el propio José Ramón Fernández infiltradas por el crimen organizado no son mis palabras son palabras de un personaje de un periodista que tiene mucho tiempo dedicado a este negocio Pepe Fuentes Marta Rojas ¿con qué cierran? el tiempo nos comió y habrá muchas cosas que seguiremos seguiremos al pendiente pero ¿con qué cierran hoy Marta Pepe? Pues ojalá y las autoridades tomen este asunto con mucha seriedad porque estas porras son un peligro para las personas para las familias que acuden a estos deportes que ven en el deporte también una forma de distracción ¿no? Es increíble que estas porras no sé cómo les llamen ¿no? fracciones de estos partidos acudan a los estadios armados acudan drogados acudan consumiendo grandes bebidas de alcohol para que luego terminen eventos como estos ojalá y la FIFA la Liga MX tome decisiones contundentes ¿y dónde te podemos seguir Marta? y también tu investigación del día de hoy yo estoy en Twitter como arroba trineando libros y seguimos por allá la discusión nos podemos leer también a través de Regeneración MX muchas gracias Marta gracias a ustedes pues vamos a leer este trabajo que publicas hoy en Regeneración con datos duros bueno que va a incomodar ahí a estos personajes porque allá en los medios de comunicación les están haciendo el caldo gordo y todavía se hacen los socarrones ah bueno pues no hay cifras oficiales no podemos asegurarlo por favor llevan de los pies arrastrando por las tribunas a un cuerpo están ahí el video no es una fake news le creen a Loret de Mola pero no le creen a la gente y la gente está ahí la gente ha crecido la gente se ha quitado la venda de los ojos y no pueden no pueden tapar el sol con un dedo y esta es la relación Pepe Fuentes con qué cierras tú entre el PRIAN Miquel Arriola el gobernador panista de Querétaro que mal gobiernan la Liga MX y el Estado de Querétaro la corrupción querido Ricardo porque hemos vivido en un sistema bueno hasta 2018 estábamos viviendo en un sistema criptocrático que hasta en los lugares que uno menos espera ahí hay corrupción y en el y en el sector y en este rubro del fútbol también hay mucha corrupción también vemos cómo se ha politizado este asunto y también cómo hemos visto los empresarios qué papel juegan cómo se benefician cómo han visto al fútbol como un negocio y creo que es fundamental señalarlo con datos duros veo aquí en los comentarios querido Ricardo que dicen que dónde están las pruebas de los muertos algunos ahí comentan que quieren datos duros ahí están en twitter los videos de cómo hay jóvenes que los están golpeando e incluso con el pie los están golpeando en la cabeza y ahí están muertos ahí están los videos aquí no los pasamos por respeto porque no vamos a caer en el amarillismo como han caído pues muchos medios de comunicación y también youtuberos como ya los mencionó Ricardo que están poniendo pues los videos para poder ganar suscriptores para ganar vistas aquí no vamos a caer en el morbo aquí estamos para denunciar con datos duros lo que se vivió y quiénes son los actores que están detrás porque la política está muy presente en el fútbol el PRI y el PAN que es el PRIAN están muy presentes están haciendo negocios y vemos que los medios corporativos pues no los están denunciando yo no veo un milenio yo no veo la reforma diciendo quién está detrás de todo esto y también quiénes son los que se están beneficiando estimado Ricardo yo cerraría con eso de que se tiene que resolver de una manera multidimensional este conflicto es decir debe de caer todos los responsables y como ya lo han dicho varios periodistas del deporte ya deben de los criminales se tienen que ir pues a la cárcel y resolver ese problema desde la raíz porque pues el crimen organizado pues ya se ha estado infiltrando en estos asuntos que se ha estado de la cárcel en estos asuntos